¿Qué es el Centro Histórico de Primer Nivel? Sus construcciones están preservadas exactamente tal cual estaban hace más de 500 años. Tenemos la figura de Luis Pérez Mesa, que es un ícono de nuestro municipio. Él es originario de La Rastra, Gozalá, y él fue un cantautor que viajó por todo el mundo. Ahí mismo nosotros tenemos un museo, el Museo de Minería e Historia. Tenemos algo muy propio de Cozalá, que es un patrimonio del municipio de Cozalá, y se llama La Fiesta de las Velas. Cozalá es un lugar que fue la primer capital del estado de Sinaloa. Con Francisco Iriarte Conde, que fue el primer gobernador de Sinaloa y que era originario de ahí, de Cozalá, encontramos que él decretó la separación de los gobiernos de Sonora y Sinaloa, ya que antes era un solo estado. Entonces, con esta separación, Cozalá fue la primer capital del estado de Sinaloa. Cozalá, Pueblo Mágico, es el primer pueblo mágico de Sinaloa. Siempre decimos que el primero es el mejor, por eso es el más bello. Y los invitamos a que vengan a visitarnos, desde luego. Cozalá. 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 Cozalá.